efectivamente superadas, teniendo en cuenta la gran cantidad de gente que se ha acercado, tanto el jueves como hoy día también, teniendo en cuenta que el viernes tuvimos que suspenderlo por cuestiones climáticas y la verdad que está demostrado también con el compromiso de todas las instituciones de nivel superior de poder participar, de poder ofrecer las más de 120 carreras que tiene el departamento, eso habla también del compromiso que decíamos con la oferta académica, con que San Rafael se convierta en una ciudad universitaria, y que para eso también el municipio apuesta fuertemente a que San Rafael sea un destino universitario dentro de las plazas que tiene el país para todos los jóvenes que buscan desarrollarse profesionalmente, creo que una opción muy certera es San Rafael también. ¿Cuál es la opinión de la coordinación de juventud con respecto al proyecto de ley que ya se está tratando en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación de crear la Universidad Nacional de Elevado o Universidad Nacional del Sur Mendocino? Yo creo que eso marca un antes y un después para San Rafael, y eso viene a dar respuesta a las necesidades que hoy en día existen con respecto a la educación superior, más allá de que siempre decimos, a ver, que vamos por lo que falta, de todo lo que se ha hecho, de la ampliación de derechos, justamente hablamos del horizonte que va trazando el gobierno nacional y las políticas públicas con respecto a la educación. Yo creo que con respecto a una universidad nacional propia del sur mendocino, creo que va a venir a dar respuesta y a cubrir muchas de las necesidades que si bien hoy en día existen y las que se están trabajando para suplirlas, yo creo que va a marcar un antes y un después y va a ser muy beneficioso para el sur de Mendoza. ¿Cuánto falta para la inauguración del Centro Integrador Universitario? Esperemos inaugurarlo pronto, se está trabajando las terminaciones finas de lo que va a ser el comedor universitario, un lugar que va a regar solamente en comedor a 700 jóvenes de acá, de San Rafael, aquellos que estudian acá y que por muchos motivos hoy en día no tienen donde almorzar, así que yo creo que es una apuesta fuerte por parte del municipio, que como decíamos, hace mucho por el tema de la educación superior.